Y es donde nosotros estamos esperando para atenderlos. Y aquí nuevamente el llamado a la familia. En muchas ocasiones la familia se da cuenta que hay un problema en uno de sus hijos, lo identifica, lo lleva a tratamiento, todos hicieron su parte. En la escuela se dieron cuenta, lo notificaron, el padre de familia también lo lleva a cabo, lo lleva a atender, pero después de un pequeño periodo en el cual vieron algo de mejoría, suspenden el tratamiento, no lo continúan. O bien, cuando se dan cuenta que ellos contribuyeron o están contribuyendo al problema y que también requieren atenderse, mejor deciden ya no acudir. Entonces, el tener más responsabilidad en cuanto a eso, a terminar tratamientos, en involucrarse en la solución, no nada más en los problemas, eso va a tener todavía mucho mejor éxito que nada más haberlos identificado e iniciar un tratamiento. ¿De 10 cuántos existen en el tratamiento? Alrededor de 7. Entonces es un porcentaje alto. Entonces, el hablar de que nada más el 30% de los pacientes van a terminar un tratamiento, pues nos indica que los otros 7, lo más seguro es de que vayan a recurrir, o sea que vuelvan a tener la misma sintomatología. En muchos de los casos no es la misma sintomatología, sino todavía mucho más intensa o más grave, y por lo tanto el riesgo de las consecuencias va a aumentar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!